Muy buenas tardes, noches a todos, bienvenidos un día más al canal y vamos a ver un ejercicio interesantísimo. Como es primero de mes, vamos a resetear esta guarrería de gráfica. A ver, es una gráfica de unos ejercicios. Vamos a quitarle todos esos dibujos que tenía y vamos a empezar de cero viendo el análisis semanal y mensual. Vamos a ver hacia dónde vamos y creo que vamos a estar muy pronto donde queréis. Me da esa sensación y no es solamente por sensaciones, es por mucho más, pero bueno, comenzamos. Que casi se me olvida el suscríbete. Suscríbete, hombre. Está viendo el vídeo, ¿qué más te da? Suscríbete, si a ti te da igual. Bien, vamos primero a ver algo. Dice que Bitcoin es un producto asqueroso, que sale de la nada. Dice Charlie Munger. Charlie Munger es ese súper mega CEO, inversor y vicepresidente de Berkshire Hathaway. Esa empresa que no hace cosas asquerosas. Un tipo Wells Fargo que ya... Ah, que les denunciaron por estafa. Que cobran lo que no debían cobrar. Bueno, sin contar todas las cosas que han hecho. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Al final se han quedado con la empresa, el nombre de la empresa de medias, la empresa textil, que fue un auténtico fracaso. Yo creo que es para tener fracaso delante de las narices. Aunque hay que... Lo que son es lo que son, ¿eh? Son una banda de buitres tremenda. Y tienen muy buenos asesores. Ahora ya son multimillonarios. En su momento eran de admirar. Pero ahora a mí me da mucha pena. Pero claro, ¿qué quieres? ¿Cuántos años tiene este hombre? Como 90 años o algo así. Es el típico viejo 97 años, ¿sabes? Con 2.000 millones. Pero hombre, en vez de decir tonterías o ni siquiera ir a esos sitios... Bueno, evidentemente él no entiende. Yo entiendo que ya no entiende. ¿Vale? Pero, joder, vive la vida. Vive un poco. No sé. Pero bueno. Simplemente ya sabes. Esto es lo que quiere dar por saco. Bueno, Vortex Report. Indicador de la temporada de altcoins. Cambia a Bitcoin. Cuidado, ¿eh? Empiezan algunos indicadores. Este indicador, por ejemplo, es un indicador muy potente. Que no solamente mide, pues, como el que hago yo que soy un pericaillo. Que es un indicador muy guay el que yo tengo. Pero... O los que yo tengo. Pero... Esto es guay, ¿vale? Esto es otra cosa. ¿Veis? El rendimiento de una canasta ponderado uniformemente de las 100 principales altcoins. Y aparte mide más. Mide más de eso. Mide los twitters. Mide todo, ¿no? Un poquito la sensación de mercado. O sea, es algo muy potente, ¿vale? Y está empezando. Empezando a girarse. ¿Puede ser una llamada de atención? Puede ser. Ya lo veremos. Bueno, esta es importante. Esta noticia es tan importante como que un banco adopte o compre Bitcoin y saque un producto de Bitcoin, ¿vale? NAS presume sobre Coinbase y la riqueza en criptomonedas de su nuevo tema con DJ Khaled. Vale. Se estima que, bueno, que ha invertido unos 40 millones de dólares. Es un rapero muy famoso en Estados Unidos. Nashir Jones, más conocido por Nash. Ha invitado a todos sus fans a unirse a la industria de las criptomonedas. ¿Qué quiere decir esto? Que... Y además, cuidado. ¿Dónde? En Coinbase. Ya sabemos que Coinbase tampoco tiene cualquier tipo de moneda. Tendrá algunas... Un poquito les cueste más, otras que les cueste menos. Hay muchas tablecoin, ya lo sabemos. Pero esto significa que son mucha gente joven, cientos de miles de personas, gente joven, comprando criptomonedas. Hoy, mañana, pasado y al otro. Súper importante. ¿Vale? Vídeo musical tiene 7,8 millones de visitas en el momento de describir este artículo. O sea que, imaginaros, esto sí que tiene, para bien o para mal, pues YouTube es lo que tiene. Que es tela marinera. Así que, bueno, pues ahí... Ahí va, ahí va. Esto sí que es súper, súper importante. Bien. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, se convierte en multimillonario tras el aumento de Ether sobre los 3.000 dólares. Me acaban de dejar loco. O sea, yo... No sé cómo ellos hacen las cuentas. Pero yo creo que multimillonario reya era. No sé. Hay noticias que yo... Hay veces que no entiendo. No me entran en la cabeza. Pero bueno, es lo que hay. Genial. La verdad es que muy bien. Ya es... El precio de Ethereum alcanza los 3.000 dólares y por primera vez ya es más grande que Bank of America. Pues nada, que sigan riéndose los señores de Versailles Hathaway. Vamos con Bitcoin. ¿Qué es lo que nos tiene... Ahí un poquito a tontadillos. ¿Por qué? Vamos a ver cómo hemos terminado primero la semana, ¿vale? Importante. Esto es súper, súper importante. Estaros muy atentos porque este análisis... Este... Lo guay. Entonces, fijaros que tenemos un par de velitas la semana pasada, bueno, la anterior y la pasada. Esta vela está envolviendo completamente a esta otra. Además, es que no tiene rabito prácticamente, tiene ahí un poquito de mecha, pero nada. Con lo cual, todo el cuerpo, desde que se inició, empezó a tirar para arriba. Desde que se inició, se la bajó un pelín y racas para arriba. La ha terminado abrazando. Y, ¿qué significa esto? Que posiblemente, que posiblemente, vayamos a seguir subiendo esta vela. En teoría, ¿vale? En teoría, esta vela debería ser verde. De momento está siendo verde. Y yo creo que va a ser más verde todavía. Pero, eso no quiere decir... Fijaros que esta vela también ha empezado sin rabillo. No tiene mecha, ¿vale? Tiramos cuerpo para arriba. Ha tirado para arriba, se ha encontrado con nuestra línea de medias. Y la ha mandado un poquito para abajo. Vamos a ver si el abrazo, o el del oso, o el no abrazo, se cumple o no se cumple. Puede ser, o puede no ser. También, fijaros, por ejemplo, que aquí tenemos una vela que abrazó a otra. Mucho más profunda y con mucha menos mecha. Bueno, mucha, es que no tenía prácticamente, no tiene prácticamente. Pero esta tiene menos todavía. Directamente se fue abajo, pero, sin embargo, después subimos. ¿Vale? Cuando se pronosticaba que se podía seguir bajando. Suscríbete. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a las mensuales. Vamos a las mensuales porque aquí vemos cosas. Vale. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses de subida continua. Y de repente aquí, una velita roja, muy suave, es una velada allí. Que, ¿qué puede indicar? A ver, si tuviéramos cerca de un soporte, una resistencia, podríamos decir que es un cambio de tendencia. Pero, pero, claro, estamos en zona desconocida. Estamos en máximos históricos. Estamos fuera de, completamente, de cualquier medición que podamos hacer. Con lo cual, realmente lo que me indica es que los bajistas intentaron llevarlo abajo. Que, finalmente, sí, ganaron los bajistas, pero ahí hay un empate técnico. Ese mismo empate técnico es en el que estamos ahora. En lo que es mensual. ¿Vale? En diario, pues ya vemos que tenemos uno, dos y tres días. Uno verde, uno rojo, uno verde que se está yendo para abajo. Tenemos varios cruces que se pueden producir. Tenemos la, bueno, nuestra línea de medias. Ya se está cruzando con la nitro y ya nos ha indicado ahí. Que tenemos una, un cruce amarillo. Eso significa que puede irse arriba. Pero, pero, dicho esto, como nuestra línea nitro está empezando a descender, puede ser que vayamos a seguir lateralizando aquí bastante más de lo que parece. Bastante más de lo que parece. Vamos a irnos, primero al mensual, no, a alquiar semanal. Y vamos a lanzar unas líneas. Como hemos dicho, que tenemos un gráfico limpio. Vamos a tirar una línea por aquí. ¿Veis? Que es un soporte. ¿Estáis de acuerdo? Yo imagino que sí. Y si no, pues, lo siento. Es un soporte. Sí o sí. Semanal. Vamos a marcar los semanales. Vamos a marcar otro soporte semanal por aquí. Y ahora vamos a marcar lo que tengamos de resistencia. Hemos marcado la resistencia en 60.094. Todos son aproximados. No podemos decir que algo es exacto. A los soportes vamos a marcarlos en verde. Es como mandan los cánones de la iglesia. Y las resistencias en rojo, rojillo, rojo. Vale. Así nos quedamos. Vamos a diario. En diario, cosas que pueden pasar. Tenemos una zona que todavía es un soporte. Aquí, ¿vale? Este pequeño latirazo que hubo aquí. Y tenemos otra que es la que estamos intentando, con la que estamos lidiando ahora mismo. Que es este máximo. Que hicimos aquí. Antes de irnos de una forma un poquito extraña. Y hacer esas falsas salidas que hubo ahí y empezar a lateralizar. ¿Vale? Sobre todo esta falsa ruptura. Esta es la más chunguilla. Así, por decirlo de alguna forma. Que nos entendamos todas. Vamos a... Poner esta línea en rojo. Porque todavía no la hemos pasado. Parecía al principio de la jornada que la íbamos a pasar ya. Estamos con el precio ahí ahora por debajo. Entonces, tenemos varias opciones. ¿Vale? Primero, llegar a los 60.000. Lo tenemos muy cerca. Lo tenemos muy, muy, muy fácil. Muy fácil. Pero, necesitaríamos hacer un poquito más... Ya sabéis cómo digo, ¿no? Un poquito más suave. Por un lado. ¿Vale? No creo que fuese a ser tan suave. Creo que de hacerlo... ¿Vale? Lo va a hacer... Un poquito... Un poquito como de golpe. Y luego se me va a meter una castaña. Me da la sensación. ¿Vale? Lo ideal... Lo ideal... Ya sabéis... ¿Recordáis esta fase? Cuando decíamos por aquí... Por aquí... Y a partir de ahí, si pasamos, podemos apoyarnos y seguir. No lo sabemos, ¿eh? Aquí nadie es mago y nadie es tal. Pero... Pero... Luego os voy a decir por lo que yo apuesto. ¿Vale? Pero de momento, vamos a ver las posibilidades. Porque siempre tienes que tener el plan B. Es decir, si hace esto, ¿qué plan tienes? Y si hace lo otro, ¿qué plan tienes? ¡Ojo! Porque también... Porque también tenemos la vertiente de que puede que haga esta subida. Y de repente haga... ¡Tacatás! ¿Vale? Igual. Prefiriría que fuera un poquito más suave. Que fuera un saca cuartos. Que yo digo. Es decir, cuando... Cuando baja de golpe, baja de golpe y... Bueno. Pero cuando baja suave, te va sacando los cuartos. Te va sacando los cuartos. Y al final hay gente que se queda vacía. Y luego ya veremos. ¿Vale? Entonces, bueno. Esto es... Eso es relativo. Son las dos opciones que hay. Ahora. ¿Por qué yo apostaría más por esta? O sea. La puede subir un poquito más y caer. O caer directamente desde aquí. Hacer un suelo más alto que este. Sigo diciendo lo mismo de la semana pasada. Otra zona aquí. ¿Por qué? Primero porque tendríamos un hombro, cabeza... Si sube hasta aquí, hombro... Ya lo dijimos, ¿no? Pero no sé. No hay nada de eso. O sea, olvidaros lo que acabo de decir. Porque no hay nada de eso a día de hoy. Y segundo. Segundo. Ya sabéis cómo me gusta medir las cosas. Tenemos un skip. Que tenéis totalmente gratuito. En el canal. Buscarlo. Pone indicador gratis. Si le dais a buscar en este canal. Le ponéis indicador gratis. Es un vídeo de hace un mes o una cosa así. Y ahí lo tendréis. Vale. Pues este indicador gratis. Le vamos a tirar esta línea de tendencia. Vale. Y... Vamos a tirarle. Para que no diga la gente que es que las cosas salen de cualquier sitio. Vamos a tirarle esta línea de tendencia. Curiosamente. Tenemos un canal paralelo. Vale. Que se está cumpliendo. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y aquí lo vemos un poquito feo por estos dos huecos. Y aquí se llega. Pero ya visteis que seguimos aquí en RSI. Y cómo fue de bien. El opaje de RSI no está tan bien ajustado como este. Vale. Pero aquí lo vamos a ver. Y yo creo que lo podemos entender perfectamente. Aquí sale un poquito más paralelo. Aquí sale un poquito más en forma de cuña. Sí que es cierto que este tiene periodos un poquitito más largos. Bien. ¿Qué está pasando? Vamos a tirarle también nuestra línea horizontal. Que yo la tiro aquí en torno a 51 y pico. Porque es una zona siempre de soporte y resistencia. ¿Veis? Soporta. Aquí se resiste. Aquí se soporta. ¿Vale? Aquí se apoya. Se resiste. Es una línea interesante. ¿Vale? Cuando estamos de la mitad para arriba subimos. Y cuando estamos de la mitad para abajo. Pues ya sabéis. Lo contrario. Opciones que tenemos aquí. Una. Seguir con el canal. ¿Vale? Por eso digo que hay que tener. Una estrategia. O una acción. Para cada una de las dos cosas. Subir aquí. ¡Pum! Lo que correspondería con esta subida. Y luego caer a la parte baja del canal. De una forma más o menos suave. Lo que podría corresponder con esta caída. Después si volvemos a subir. Ya podríamos romper. ¿O no? ¿O no? Eso ya no lo sabemos. ¿Vale? Porque eso ya es un mercado bastante más avanzado. ¿Vale? Sí que es cierto. Que las noticias siguen siendo buenas. El alt season sigue a tope. Las altcoins. A pesar de cómo va el mercado. Siguen subiendo. Pero. Sí que os doy. Estas zonas. A tener muy muy en cuenta. En cuanto a lo que es Bitcoin. Fijaros que la vela del día nos está ya. Empezando a decir cosas. Pero bueno. Hasta que no cierre. Es la historia de siempre. O sea. Hasta que no cierre. No sabemos nada. Porque ya sabemos que Bitcoin en 5 minutos. Te hace una vela así. En 5 minutos. Esto se hace en 5 minutos. Entonces. ¿Estará el mercado con ese ánimo? O no. El tema de los impuestos en Estados Unidos nos va a afectar más. O no. ¿Van a defender bien las posiciones en AR? Vamos a ver. Vamos a ver. De momento. Esta. Nos está costando. Estamos llamando. Hemos hecho una primera llamada a la puerta. Ya sabéis que yo digo. Hay que llamar a la puerta. Hay que derribar el muro. Pues de momento hemos hecho una primera llamada. Puede ser que tengamos que bajar. Necesitemos bajar para subir. O si venirnos a recoger dinerito. Ya sabéis que cuando las cosas no llegan. Hay que bajar a coger dinerito. Y si seguimos aquí horizontales. Pues sí que podríamos ir a atacar. Incluso llegar a un nuevo máximo. Eso no es descartable en ningún momento. Pero hay que estar muy atento a los dibujos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque es que claro. Semanal. Ya hemos visto que nos dice una cosa. Con este abrazo. Que bueno. Otras veces no se ha cumplido. Y sin embargo mensual. Nos habla un poco diferente. Nos habla en otro idioma. Entonces hay que mirar las dos opciones. Sí que es cierto. Pues que ya hemos tenido un mes que normalmente es muy bueno. Y que ahora mismo pues no. No, no. No ha sido bueno. Abril. Relativamente. Prefiero para Bitcoin. ¿Vale? No hablo de altcoins, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado. La ventaja que tiene este mercado es que todos los días hay una oportunidad. Entonces, vamos a ver. En nuestra lista de seguimiento. Cosas que me habéis pedido que he visto por ahí. Que me ponéis BNB y ETH contra Bitcoin. Te voy a hacer caso. Por una vez. Venga. Vale. Venga, vosotros ponedmelo y a ver. Que yo encantado. Pero, espera. Porque no sé por qué. BNB, BTC. Ah, BUSDT. Bueno, no sé contra cuál la queréis. Vamos a ver las dos. Pero siempre van a ser muy similares. Ya, marcando máximos históricos. Vamos a ponerlo en diario mejor. Marcando máximos históricos. Lo que yo decía. O sea, estamos en zona completamente desconocida. En zona completamente desconocida. O sea, donde vaya Ethereum. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Irá BNB. Es algo que hay que tener siempre en cartera para equilibrarla. Que estamos muy sobrecomprados en un momento dado. Sí, pero fijaros. Aquí hubo una supercompra grande. Y aparte, aunque bajó. Veis la pedazo de valle que tenemos aquí. El precio más o menos se mantuvo horizontal. O sea, no varió demasiado. O sea, que estuvo con una fuerza muy importante. Estuvo continuamente metiéndose dinero. Pero, fijaros aquí, como a pesar de mantenerse en la parte alta. Pues va subiendo poco a poco. Ha ido como una hormiguita. Hasta que ha reventado, claro. O sea, pero fijaros que reventó más tarde que el resto. Es decir, estaba ahí como diciendo. Bueno, sí. Mucha gente pensaba que iba a seguir haciendo algo súper suave. Y patapum. El problema es el entorno de FI. Staff y demás que antes estaban en Ethereum. Ahora se están pasando a BNB. Porque además es más barato. Entonces, el que es estafador lo que quiere es gastar menos dinero. Si en Ethereum le cuesta 700, 800 dólares crear un token. Y aquí le cuesta 350. Pues claro. Evidentemente es lo que buscan. Pero podemos seguir haciendo. Mientras sigamos haciendo cuerpos verdes. Esto va a subir. Ahora, en el momento que veamos un cuerpo rojo. Pues será cuando nos dé una oportunidad. Y tendremos que medirlo muy bien. Para ver cuándo entrar. Todo el mercado está muy, muy arriba. Está muy alto. Y cuando meta el latigazo van a rodar muchas cabezas. Personalmente, la mejor recomendación que podría hacerle a alguien que me lo preguntase sería tener liquidez. Bien, TH. Vamos a Ethereum contra Bitcoin. Está desmadrado. Ya sabéis que yo os dije que yo aquí me salí esperando para esperar. Punto. Y se ha desmadrado completamente. Claro, ha salido encima la noticia de la Unión Europea. Bla, 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 bla. Y es tremendo. Está entrando en una zona de resistencia muy importante. Fue resistencia aquí. Aquí fue un soporte. Oju, eh. Cuidado, cuidado. Pero claro, como Bitcoin de un latigazo ya sabéis lo que va a pasar. Entonces, creo que se le está dando margen porque hay mucha institución aquí metida. Eso es muy bueno. Eso es buenísimo. Entonces, no desdeñéis tener suficiente Ethereum en la cartera. No importa. Yo sé que, a ver, hay gente que le gusta mucho coleccionar monedas enteras. Si tienes un cuarto de Ethereum, medio Ethereum, da igual, no importa. Es como el que tiene 0,1 Bitcoin. Es una pasada. ¿Vale? O 0,01. No importa. Lo importante es tenerlo y mantenerlo porque ya hemos visto lo que pasa. Fíjate, madre mía. Estamos aquí en el 19. ¿Que puede seguir subiendo? Pues claro que puede seguir subiendo. Yo, ya os dije, 4.000 dólares, más o menos. Es el rally que le veo a Ethereum. Con lo cual, para los 4.000 dólares todavía queda un buen pellizco. Un muy buen pellizco. Pero eso no quiere decir que por el camino no tenga que hacer otras cosas. Tienes que preguntarte, sobre todo, cuál es tu objetivo. Cómo quieres equilibrar tu cartera. Si quieres hacer más trading a corto plazo, a largo plazo. Si vas a hacer un mix, es decir, operaciones a muy largo plazo con hold. Trades o holds cortos o trades largos, como lo queráis llamar. Y el que juegue a trades, pues prácticamente de diario, entradas, salidas, entradas, salidas. A ver, el mercado da muchas oportunidades todos los días. Claro, hay que encontrarlas. Es muy complicado. Y más tal y como está ahora el mercado. Es muy complicado dar entradas con una garantía. ¿Por qué? Porque, no sé. Vamos a cualquier valor que tengamos medido. Muy medido que lo tengamos. Tiene margen, vale. Pero, cuidado. Porque si Bitcoin, como muchas voces cantan. Bueno, a mí las voces me da igual. Yo voy al análisis. Vamos a ir a Bitcoin. Otra vez. Si Bitcoin, como hemos dicho, le da por ir arriba. Y ir a por máximos, nuevos máximos. Y a partir de ahí empezar a tirar. Porque en el momento que rompamos este máximo. Tener por seguro que va a ir mucho más arriba. ¿Vale? Si le da por romper esto, esta línea verde. Cuidado, eh. Cuidado porque fijaros. Vamos a ir a ver algo importante. ¿Vale? Es decir, estamos en esta zona. En esta línea. La vez anterior fue cuando empezó a lateralizar. ¿Vale? La vez anterior que la tocó. Pero la anterior estaba en la zona de 44. La anterior estaba en la zona de 29. Y incluso estando más alto de la zona que estamos ahora. Estamos en 17. Y aquí cuando la cruzó. Vamos, haciendo un movimiento con el que pareció a este. Un pico ahí arriba. En esta zona. Fijaros dónde estábamos. En 10.500. Entonces, un ataque. De este tipo. ¿Vale? Ya no digo que vaya a hacer todo esto ni mucho menos. ¿Vale? Pero simplemente una subida de aquí a aquí. A la zona de salida. ¿Vale? De aquí a aquí. ¿Vale? Es un porcentaje más que interesante. Estamos hablando de un 23%. O sea, Bitcoin sube un 23%. Pues que nos vamos ya. Si me acaba de terminar. 19. Estamos en 68. 70.000. ¿Vale? O sea. Vamos a verlo otra vez. 70.000. 23 y medio. 23. 70.000. 22.65. 70.000. Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y eso es una tirada pequeñita. ¿Vale? Haciendo doble clic aquí en la barra. Volvéis a la gráfica a su tamaño. Y eso es haciendo una de las tiradas suavecitas. Yo no me he querido ir a un latigazo de los largos. ¿Vale? Una tirada suavecita. De aquí a aquí. Punto. Sin que haya más. Nada más. Solo eso. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Evidentemente, cualquier noticia positiva le va a levantar. Fijaros en el volumen también. También, como de momento estamos pasando el del fin de semana. Eso está bastante bien. Estamos yendo al volumen medio de la semana pasada. Pero es interesante que el volumen suavecita. Pero es interesante que el volumen sube. Si le quedan todavía tres horas y pico, pues posiblemente vaya un volumen de este tipo, como el del viernes, más o menos. Pero, a ver cómo cierra. Si cierran en rojo, pues no mola tanto la vela y es la realidad. Como no me habéis puesto nada más, pues no voy a poner nada más. No os digo nada más. Si queréis que os cuente alguna historia, os la cuento. Pero es que, de momento, lo que tenemos es una línea nitro. Nuestra línea nitro es la blanca. Que está muy horizontal. Que eso normalmente no se indica, sino cae de golpe. Que puede alargarse esa horizontalidad mucho tiempo y estar así. Bitcoin. Bastante. A mí no me gusta. Por otra parte, tiene una cierta similitud con lo que pasó en julio y septiembre del 17. Que fueron... A ver... Estos movimientos que hay aquí. Este de aquí, que no se ve en esta gráfica. Y otro que hay anterior. Entonces, las caídas fueron muy grandes. Fueron del 40% antes de terminar su vida. Vamos a ver si la vemos aquí. Es que es... A ver, es interesante el observarlo. ¿Vale? Es este movimiento con este cataplón y este movimiento con este cataplón. Entonces son caídas del 40%. Bueno, desde el inicio, ¿vale? Cuando está en mitad del movimiento hasta la caída es aproximadamente un veintitantos. Es decir, cuando ya parece que sí, que sí, que sí. ¡Pum! ¡Pum! Y luego ya para arriba, pero como una mecha. ¿Vale? Aquí hizo una mesetilla y para arriba. Y aquí hizo otra. Y bueno, ya sabemos. Bueno, aquí hubo otra corrección interesante. Entonces, estamos en eso. Patrones son muy similares. Tanto este como este. Bueno, este también. Dos, tres. Pero, lo que yo digo, que los jugadores del mercado son distintos. Nada más. Entonces, toda esta zona ahora es un patrón similar que puede acabar con una caída. Pues, fijaros. Si estamos en la zona tonta que hablábamos ahí, a un veintitantos, pues volver a tocar la zona de 41 y luego salir disparado. Podría ser, ¿eh? O sea, son esas teorías que hay. ¿Podría ser? Sí, claro que puede ser. Pero, de momento, vamos a ver una línea aquí interesante. ¿La tengo aquí? Sí. Vale. Esta. Esta verde que hay aquí. Que la habíamos perdido. Se hizo resistencia. La hemos pasado. Nos hemos apoyado en ella. Si no la perdemos, sería genial. ¿Por qué? Visteis que nos apoyamos aquí. Visteis que aquí fue resistencia. Pues eso. Porque esta línea es la que os he enseñado varias veces. Que viene de a tomar por saco. Pero de a tomar por saco. Aquí atravesó el cripto invierno. Aquí fue resistencia y resistencia. Fijaros de dónde viene. ¿Vale? Toda esta zona. Toda esta zona. Hasta el 2015. Diciembre del 14, enero del 15. Entonces. Y luego tienes la que está por abajo. Que fue la que se apoyó en el cripto invierno. ¿Vale? En mínimos. Ya que sirvió de apoyo. Resistencia. Resistencia. La pasamos. Y bueno. Pues luego nos hemos ido a por la otra. Y ahí es donde estamos. Hay que estar atentos. Es un momento delicado. Ni más ni menos. Hay momentos del mercado. Que es mejor estarse quieto. A ver. Yo siempre digo que hay que estar dentro. ¿Vale? Y depende de lo culo y inquieto que sea cada uno. Pero vigilar. Estar atentos. Aprovechar las altcoins que van saliendo. Que sí que hay oportunidades. Pero con mucho tiempo. Es decir. Por cierto. Litecoin. Muy bien. Muy bien. Tengo ganas de que llegue. A ver. Cómo llega a esta zona. Pero muy bien. Muy bien Litecoin. Lo que pasa es que es una resistencia. Que es muy importante para él. Porque fue un soporte muy importante. Antes de irse luego al carajo. Intentó atravesarlo una. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Todavía no ha sido capaz. Pero de momento Litecoin. Yo pienso que va a renacer. Pero. Dicho esto. Sus movimientos. No. Están siendo fuertes. ¿Vale? Y su histórico de movimientos. Tampoco son grandes. Grandes. Brutales. ¿Veis? Siempre son movimientos que bueno. Sí. Pero son unos latigazos. Muy fuertes. ¿Vale? Pero consistencia en el tiempo. No tiene. Ese es uno de los grandes problemas de Litecoin. Que para mí está muy infralorado. Sí. Que posiblemente. Si vuelve a tocar esta zona. Volverá abajo. Yo creo que también. Pero. Atentos. Atentos. Muy atentos a él. Y muy atentos sobre todo. Ethereum. Ethereum. Litecoin. BNB. Ahí. Hay que estar. Es lo que yo creo. Es lo que yo pienso. Y por supuesto. En el rey Bitcoin. Bien. No digo más. Hacerme las peticiones. Uniros a los canales de Telegram. Y cualquier cosa. Pues aquí estamos. Para lo que haga falta. Y lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. De la Casença. Gracias por ver el video.